Que te has vuelto a enamorar En tus manos que besaba Hoy es otro quien las gana Me cuentas Y que ya no queda nada De los besos que te di Sabiendo que es así Yo me pregunto ¿Por qué no puedo olvidarte? Y romper en mil pedazos Este amor tomaré ¿Por qué no puedo olvidarte? Y arrancarte de mi vida Y no desarte ¿Por qué no puedo olvidarte? Te clavaste tan adentro De tu llamar de ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás Es demasiado tarde Aunque trato y trato amor No te puedo olvidar ¡Picapur! Que te has vuelto a enamorar Que no piensas más en mí Me cuentas Que ahora vives muy feliz Y el amor que te ofrecí Ya lo cuentas Que en tus manos que besaba Hoy es otro quien las gana Me cuentas Y que ya no queda nada De los besos que te di Y sabiendo que es así Yo me pregunto ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué? Que romper en mil pedazos Este amor cobal ¿Por qué no puedo olvidarte? Que arrancarte de mi vida Y no desarte ¿Por qué no puedo olvidarte? Que te clamaste tan adentro Que en tu llamar de ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás Es demasiado tarde ¿Por qué no puedo olvidarte? 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 ¿Por qué no puedo olvidarte?